...y cinco Quiroguita... ...Ditro Indian Humor... ...Dedicada a Austral... ...Zak Giga... ...Ditro Quiroguita... ...a ingresar... ...Bescar... ...Steven... ...For Record... ...y Taktari... ...Ay, Austral... ...desmontó a su jinete... ...Va a aguantar nuevamente... ...Moisés Donoso... ...Se prepara nuevamente... ...Tiro... ...La delantera... ...Steven For Record... ...Quiroguita... ...Corto distancia por los palos... ...Pasó al primer lugar... ...Masaito Cosaco... ...Con Boy Pal Pueblo... ...200... ...Boy Pal Pueblo... ...Al primer lugar... ...Segundo Cosaco... ...Tercero Quiroguita... ...Cuarto Daktari... ...Quinto... ...El Chita Cruz... ...Sesto Trio Baracaibo... ...Séptimo... ...Steven For Record... ...Pasa al séptimo... ...Sakiga por fuera... ...Octavo Steven For Record... ...Curva a la 900... ...Novena Leclerc... ...En el décimo... ...Tinder Match... ...Juntísima ubicación... ...Daktari... ...Bescat... ...Pasa al duodécimo lugar... ...Girando la curva... ...Último lugar es para... ...Yastral... ...Gerasimova... ...Picho Amado... ...E Indian Humor... ...Ya están en tierra derecha... ...Y Cosaco... ...Pasó a la delantera... ...Cuatro cuerpos de ventaja... ...Sobre Boy Pal Pueblo... ...Tercero Cinco por el sexto... ...Sakiga... ...Cuarto Quiroguita... ...400 metros finales... ...En el quinto Daktari... ...Séptimo Chita Cruz... ...Séptimo quedó Quiroguita... ...Octavo Pescar por los palos... ...En el noveno Gerasimova... ...Cosaco mantiene ocho cuerpos... ...Segundo Sakiga... ...Tercero Boy Pal Pueblo... ...Cuarto Daktari... ...Quinto Gerasimova... ...Séxto Chita Cruz... ...Séptimo Pescar... ...Octavo Yastral... ...Noveno... ...Tinder Match... ...Cosaco mantiene muy fácil... ...La delantera... ...Nueve cuerpos... ...Segundo Sakiga... ...Tercero Boy Pal Pueblo... ...Gana fácilmente Kosaco... ...Azaquiga... ...Tercero Boy Pal Pueblo... ...Cuarta Gerasimova... ...Quinta Daya Austral... ...En el sexto... ...Porro Palos... ...Ubicó Picho Amado... ...Séptimo por fuera... ...Tinder Match... ...Octavo Daktari... ...Noveno... ...Steven Ford Record... ...Décimo Pescar... ...Ondécima Lecler... ...Due décimo... ...El Chita Cruz... ...Últimos lugares... ...Kiroguita... ...Trio Baracaibo... ...E Indian Humor... ...E Indian Humor... ...Olivier... Décima carrera, clásico premio Bartolomé Puygros. Primera etapa de la triple local, tres años. Primero, el 7, Cosaco. Segundo, el 14, Sádiga. Tercero, el 9, Voy pa'l Pueblo. Cuarto, el 13, Gerasimova. Quinto, el 8, Haya Austral. Ganada por ocho cuerpos. El tercero, un cuerpo, tres cuartos. El cuarto a tres cuerpos, tres cuartos. El tiempo, un minuto, 20 segundos y 98 centésimas. Se prepara nuevamente el tiro. La delantina, Steven Ford Record. Quiroguita a corto distancia por los palos. Pasó al primer lugar, Masaito, Cosaco, con Voy pa'l Pueblo. Doscientos. Voy pa'l Pueblo al primer lugar. Segundo, Cosaco. Tercero, Quiroguita. Cuarto, Daktari. Quinto, el Chita Cruz. Sexto, Trío Baracaibo. Séptimo, Steven Ford Record. Pasa al séptimo, Sádiga por fuera. Octavo, Steven Ford Record. Curva a los 900. Novena, Leclerc. En el décimo, Tinder Match. Juntísimo, ubicación, Daktari. Pescat pasa al duodécimo lugar. Girando la curva. Último lugar es para Ayostral, Gerasimova. Picho, Amado e Indian Humor. Ya están en tierra derecha. Y Cosaco pasó a la delantera. Cuatro cuerpos de ventaja sobre Voy pa'l Pueblo. Tercero, Sádiga por el sexto, Sakiga. Cuarto, Quiroguita. Cuatrocientos metros finales. En el quinto, Daktari. Sexto, el Chita Cruz. Séptimo, quedó Quiroguita. Octavo, Pescat por los palos. En el noveno, Gerasimova. Cosaco mantiene ocho cuerpos. Segundo, Sakiga. Tercero, Voy pa'l Pueblo. Cuarto, Daktari. Quinto, Gerasimova. Sexto, el Chita Cruz. Séptimo, Pescat. Octavo, Ayostral. Noveno, Dindermatch. Cosaco mantiene muy fácil la delantera. Nueve cuerpos. Segundo, Sakiga. Tercero, Voy pa'l Pueblo. Gana fácilmente Cosaco a Sakiga. Tercero, Voy pa'l Pueblo. Cuarta, Gerasimova. Quinta, Ayostral. En el sexto, Porro Palos. Ubicó Picho Amado.